¿Qué onda amigos? Les soy el Ayexo, este es un nuevo video en el que hablaremos de la peor vergüenza en la historia de la Selección Mexicana. El día de hoy vamos a hablar pues un poquito de lo que es Cruz Azul y vamos a hablar más bien de la Selección Mexicana, la cual ha tenido pasajes muy buenos desde esos títulos Sub-17 en 2005 y 2011, así como el oro olímpico en Londres 2012. Pero también tiene unos pasajes realmente oscuros, algunos deportivos y algunos otros extradeportivos. Pero creo que hablando de los primeros, es decir de los deportivos, el peor es el evento denominado el Fantasma de Carson. ¿No conoces esa historia? Pues a continuación te la contaré. Antes de continuar con este video te pido que por favor dejes tu like y compartas en tus redes sociales, ya que es de mucha ayuda para que el video llegue a más personas. También no olvides que en la parte superior derecha de la pantalla habrá un signo de exclamación, dale click y podrás ver Tops de Cruz Azul, así como diversas historias de la máquina. Están buenísimos, ve a verlos cuando termines de mirar este video. ¿Ya dejaste tu like? Pues ahora sí vamos a conocer la historia de la peor vergüenza de la Selección Mexicana, es decir, el Fantasma de Carson. Después del Mundial de Alemania 2006, Ricardo Antonio Lavolpe dejaba la selección y ahora tocaba el turno de quien, en ese momento, era el máximo crítico de esta y de dicho director técnico. Hablamos de nada más y nada menos que del mejor futbolista que ha tenido México en su historia, es decir, el pentapichichi Hugo Sánchez. Hugo Sánchez llegó para dirigir a la selección durante el periodo premundialista de 2007 a 2010 y, si le iba bien, buscar alargarlo para el Mundial de 2014. Hasta ahí muy bien, pero la encomienda no solo era la de dirigir la selección mayor, sino que también, tal y como lo hizo Ricardo Antonio Lavolpe, tenía que dirigir a la selección sub-23 para llevarlos a los siguientes Juegos Olímpicos, mismos que se iban a disputar en Beijing 2008. Así pues, Hugo Sánchez tenía un reto grande, más no imposible. Y al iniciar su carrera, la verdad, bueno, su etapa en la selección lo hizo muy bien, pues su primer desafío llegó en la Copa América de 2007, donde lo hizo muy, pero muy bien, pues en grupo se enfrentó a Brasil, Ecuador y Chile, venciendo al primero de los citados de una forma increíble, de la mano de Nery Castillo. Al final quedó líder de su grupo y pasó a la siguiente ronda, donde se enfrentó a Paraguay y muy fácil lo venció 6 por 0. Para luego, en semifinales, perder contra Argentina y al final, pues México se logró quedar con el tercer puesto. Todo iba muy bien, pero después, en 2008, llegó el torneo que acabaría con la carrera de Hugo Sánchez como director técnico de la selección mexicana, pues se haría el peor ridículo en la historia de la selección, el Preolímpico de la CONCACAF. México llegaba a dicho torneo como el amplio favorito. Era un mero trámite, pues contaba jugadores de altísima calidad que ya eran figuras en primera división como Memo Ochoa, Jonathan Orozco, el Cata Domínguez de Cruz Azul, Hugo Ayala, Efraín Velarde, el Patricio Pato Araujo, el Torito Silva, el Jomi Castillo, César Villaluz, la Joya Celeste, el Gaucho Ávila, en la delantera Enrique Esqueda, Edgar Andrade, Santiago Fernández, Luis Ángel Landín, Omar Arellano y Pablo Barrera. En fin, pues esos nombres, era un trabuco esa selección, muchos de ellos ya probados y figuras de la Liga MX. Repito, el Preolímpico en papel era un mero trámite. Sin embargo, eso no fue así. México partía como cabeza del Grupo B del Preolímpico de la CONCACAF compartiendo escuadrón con las selecciones de Canadá, Guatemala y Haití. El equipo mexicano inició su participación enfrentando a la selección de Canadá en el Estadio Home Depot Center de Carson, con un resultado de 1 por 1, mientras que en el otro partido, Guatemala se impuso a Haití 1 por 0. En la segunda jornada, Guatemala venció a México 2 por 1, mientras que los haitianos derrotaron a Canadá por el mismo marcador. Con este resultado, la clasificación de México a semifinales se complicaba al conseguir solo uno de seis puntos posibles. Luego, llegó el 16 de marzo de 2018. Canadá se impuso 5-0 a Guatemala, por lo que México está obligado a derrotar por diferencia de seis goles a Haití. Aunque podría parecer un resultado muy abultado, México tenía un historial de goleadas ante rivales de CONCACAF, especialmente contra equipos del Caribe, que hacían suponer que era un obstáculo salvable. Sin embargo, apareció lo que es hoy en día conocido como el fantasma de Carson. El partido se disputaba en Carson, California, México contra Haití. México era favorito, por lo que se fue al ataque rápidamente y anotó el primer gol al minuto 17 por conducto del mediocampista César Villaluz, la joya celeste. Al minuto 27, el equipo de Haití se quedó con 10 jugadores en la cancha debido a la expulsión de Judelin a Vesca. Escuchen bien, desde el minuto 27, Haití se quedó con 10. No obstante ello, los atacantes mexicanos no conseguían anotar, por lo que al minuto 36, el técnico Hugo Sánchez dio ingreso al delantero Santiago Fernández. El equipo desperdició otras tres jugadas claras de gol, por lo que el juego llegó al medio tiempo con marcador de 1 por 0. En el segundo tiempo, Sánchez hizo ingresar a un tercer atacante, Luis Ángel Landín. Hasta el minuto 60, el volante Edgar Andrade anotó el segundo gol de México, pero al minuto 62, el haitiano Leonel Sainprox venció a Memo Ochoa para el 2 por 0. Al minuto 68, México consiguió su tercer gol por conducto de Santiago Fernández. Luego, al 76, César Villaluz desperdició un tiro penal, lo que se sumó a otro par de oportunidades desperdiciadas por Santiago Fernández. Es increíble. Al 82, Enrique Esqueda consigue el 4 por 1. Y minuto después, o sea, al 83, Haití se quedaría con nueve hombres en el campo por la expulsión de Pauline Jones. En los últimos minutos, el equipo mexicano envistió el cuadro caribeño, pero falló todas sus oportunidades. En el minuto 88, se presentaría una de las jugadas más recordadas por parte de la selección mexicana. atacaban seis, seis, gente, seis jugadores de México contra dos defensores de Haití. Uno de ellos, mano a mano contra Santiago Fernández, quien controla el balón tras recibir un centro de Villaluz. Santiago Fernández metió un pase hacia sus compañeros, un estilo centro, pero el pase fue tan malo que en lugar de lograr conectar con alguno de los muchos atacantes en el área, terminó por caerle al único defensor de Haití que estaba en el área, el cual se llamaba Alain Buvert. Este hecho quedó marcado por la narración de Cristian Martinoli. A ver si se acuerdan. ¡El único haitiano que había! Un minuto después, en el minuto 89, Landín consiguió el quinto gol de México, pero fue insuficiente. Incluso al 93, el propio Landín erró un remate ante el arquero de Haití, liquidando cualquier oportunidad para el combinado tricolor. Así, de forma increíble, el partido terminó y México quedó eliminado del preolímpico. Le decía adiós a los Juegos Olímpicos de Beijing para quedarnos solamente con la rabia y, la verdad, por ocasiones o ya en estas fechas, las risas de lo que estábamos viendo. Era increíble, un partido que para mí parecía que se encontraba arreglado. Los haitianos se quedaban en medio campo, no defendían y, aún así, México se cansó de fallar. ¿Cómo no recordar el ya mítico de qué te vas a disfrazar, Santiago Fernández? En fin, hoy es uno de los episodios ya cómicos con motivo a dicha narración, pero que no deja de ser la peor vergüenza deportiva en la historia de la Selección Mexicana. Al final, la eliminación de México supuso el cese de Hugo Sánchez como timonel de México a partir de abril de 2008, así como también significó la caída de varios jugadores que a partir de ahí nunca se pudieron levantar, como lo fue el caso de Santiago Fernández, que incluso se tuvo que retirar un año después, es decir, en 2009. Así como el de Luis Ángel Andín, que si bien es cierto no se retiró, en ese momento su carrera dejó de brillar, entrando en una caída estrepitosa de ser una de las máximas joyas y promesas del fútbol mexicano quedó en el olvido. Sin duda, repito, el fantasma de Carlson es la peor vergüenza deportiva en la historia de México. Amigo, ¿te acuerdas de ese partido? ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Crees que es la peor vergüenza deportiva de la Selección Mexicana? ¿O estoy exagerando? ¿Te acuerdas de las narraciones de Martin Oli? Dígame tus comentarios abajo, me gustaría leerte. Espero te haya gustado el video, si es así, no olvides dejar tu like, es de mucha ayuda. Recuerda también que en la parte superior de la pantalla tendrás una pestañita donde encontrarás tops e historias de diferentes jugadores, tanto de la Selección como de Cruz Azul. Te invito a que vayas a verlos y los comentes. No olvides compartir el video con tus amigos y en tus redes sociales, es de mucha ayuda para seguir creciendo. Tampoco olvides suscribirte dándole click al botón rojo y activando la campanita para que no te pierdas de ningún video. Tenemos videos diarios, así que si te suscribes jamás te arrepentirás. Finalmente siguen mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, las tienes en la descripción. Así que amigos, eso fue todo por el video de hoy. Yo me despido, yo soy el Ayexo, nos vemos y adiós.